Muchos me preguntan qué hacer en estas temporadas de diciembre, de navidad, para no aumentar de peso. Lo que sucede, y lo que hay que comprender, es de que aumentar de peso es un proceso que toma mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué has hecho durante el resto del año, durante los otros 11 meses? Entonces, puedes haber acumulado quizás muchas circunstancias en las cuales inevitablemente te vayan a llevar a cierto sobrepeso a estas alturas. Y diciembre termina siendo la cereza en tu pastel. Así que la idea es de que crees alrededor de todo tu estilo de vida, pequeñas circunstancias las cuales te dirijan al objetivo que tú quieres llegar. En este caso, para mí, como yo sé que voy a comer definitivamente más volumen de comida, especialmente en cuestión de carbohidratos, lo que yo estoy haciendo es generar más actividad física. Esto puede ser a través del entrenamiento en un gimnasio o simplemente puede ser caminar más, no tomar combis. Eso mismo hice ayer, por ejemplo. Unas casi dos horas de caminata sentaron muy bien para estos días que son bien sensibles para aumentar de peso. Es importante también considerar que una persona entrenada o que tiene cierta continuidad en la actividad física no va a responder metabólicamente, químicamente, físicamente igual a una persona que no está entrenada o en todo caso como se le conoce como sedentarios. Podemos estar comiendo tú, yo, la misma cantidad, volumen de comida, pero nuestros cuerpos no van a reaccionar igual. Ya que esto significa que el estilo de vida que uno ha construido alrededor de ciertos objetivos, en mi caso el fitness, es de que te ha permitido reeducar tu metabolismo, reeducar tu organismo, lo cual va a generar mejores respuestas. Por ejemplo, con la masa muscular que uno puede generar durante el resto del año, construir masa muscular de calidad, puedes almacenar más cantidad de carbohidratos o glucógeno, como se le conoce el almacén de carbohidratos en el cuerpo, lo cual se va a traducir a que tu cuerpo sea un poco más difícil de que acumule grasa. De todas formas, siempre hay excesos que no se pueden controlar, entre comillas, que no se pueden controlar y que la actividad física siempre va a estar al auxilio tuyo. Ten presente también que tu cuerpo no considera cuándo es diciembre, cuándo es el cumpleaños de algún familiar o algo por el estilo. Tu cuerpo simplemente ve lo que entra y lo que sale. Me refiero a los alimentos, energía que entra a tu cuerpo, cualquier clase de alimento que sea, cualquiera que esté dentro de tus decisiones y la energía que sale. Eso significa toda la actividad física, el desgaste, todo lo que generes en el día que tu cuerpo necesita energía para poder enfrentar. Por lo que realmente ayudaría mucho si tus decisiones de alimentos son mucho más inteligentes o, inclusive, mejor aún, planificadas. Mi cena para hoy, mi cena de Navidad, no tiene nada espectacular. Contiene la base como lo he creado en el resto de mi dieta durante el año, que viene a ser, como siempre te he dicho y siempre te he recomendado, alimentos no procesados en su mayoría o mínimamente procesados. Ya hemos visto eso en un anterior video. Te invito, por favor, a que revise la descripción de este video para que puedas ver el link a lo que me refiero con la diferencia de alimentos procesados y no procesados. Y listo, no nos complicamos, tenemos una muy buena calidad de alimentos que no necesariamente van a estar apuntando a que yo pierda grasa o aumente masa muscular. Es simplemente disfrutar el día, disfrutar los días festivos, pero teniendo en cuenta decisiones inteligentes sobre la clase de alimentación también que voy a tener. Y de todas formas, vamos a ir a entrenar. Es 24 de diciembre, es domingo, no es excusa para no hacer actividad física. ¡Muévete! Si es que tu gimnasio no está abierto, aunque sea, agarra la bicicleta y ve a dar vueltas. No muy lejos de tu casa, para que puedas regresar de repente caminando si es que tienes algún inconveniente. Pero ¡muévete! Estás viendo que es muy importante y hasta demandante que consideres esto en estas épocas de tanto volumen de comida. No te preocupes por el día de hoy, disfruta, comparte con tu familia, come, pero tenga en consideración, por supuesto, la moderación. Más bien, ahora que estamos a puertas de entrar a un nuevo año, sería bueno que tomemos mejores decisiones desde el inicio, desde enero. No me refiero a que empieces a matarte de hambre y hagas, entre comillas, dieta. Te voy a dejar un link sobre las dietas de plantilla, que es un tema que conversé anteriormente, para que puedas ver a qué me refiero cuando digo la palabra dieta. Empecemos desde enero, empecemos con pequeñas cosas poco a poco, ingresando y retirando quizás algunos malos hábitos, y ya vas a ver que cuando llegue diciembre del 2018 y en adelante los siguientes diciembres, no vas a tener este mismo inconveniente o ya no te vas a estar haciendo estas mismas preguntas. ¿Qué hacer para no engordar en temporada de Navidad y en Año Nuevo? Eso ya no es el tema, es todo lo que haces en el resto del año. Y si deseas mis planes de asesoría para no improvisar al momento de querer un cambio de transformación física y realmente podamos llegar a tu objetivo, ya que yo te puedo ayudar, por favor visita mi página web, te voy a dejar el link aquí también en la descripción, para que puedas consultar más detalles al respecto y podamos embarcarnos juntos en tu transformación física. Siempre eres bienvenido en mis redes sociales, te invito a que me sigas y te contactes conmigo a través de mi Facebook, Instagram y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Comparto contenido de forma semanal en la cual tú puedes ver más tips y más consejos en cuestión del tema de motivación, de entrenamiento, de alimentación y también puedo ayudarte con algunas consultas, así que no dudes en inscribirme. Finalmente, la pregunta que tienes que responder es ¿Qué estás haciendo el resto del año para poder prepararte? ¿Y qué no represente un gran impacto para que aumentes de peso? Cada una de las decisiones cuenta. Por mi parte, ¡vamos a entrenar! ¡Gracias! ¡Gracias!